Música Morir es libre, morir es libre, morir es libre ¡Ey! ¡Aca! ¡Empieza a rezar! ¡Ey! ¡Aca! ¡Empieza a rezar! ¡Empieza a rezar! ¡Eta! He 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 ¡Avoy a matar! 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 ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Cógedlo! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Cógedlo! ¡Avoy a matar! ¡Vá er ile! Ahí está ¡Ciérrenlo! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Condidio!